Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta alcancía mágica Si la miramos de frente parece que es una caja vacía es una caja vacía por dentro por encima le hice el huequito para meter las monedas pero parece que está completamente vacía veamos que ocurre si le meto una moneda BOOM, pareciera que desapareciera intentemoslo de nuevo como pueden ver pues simplemente las monedas parece que desaparecen cuando las meto a esta alcancía no se sabe que ocurre con ellas es una muy bonita y convincente ilusión óptica para que vean que las monedas si están entrando vamos a abrir la alcancía y como ven ahí dentro están las monedas vamos a sacarlas y aquí tienen todas las monedas que yo metí increíble ¿no? el secreto de esta alcancía es algo muy simple dentro de la alcancía hay un espejo en diagonal el cual estamos dibujando acá dentro de este cubo este sería el espejo para hallar las medidas de la caja vamos a utilizar el teorema de Pitágoras 11.5 al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado así que si lo despejamos la raíz cuadrada de 11.5 al cuadrado sobre 2 es igual a la medida del lado es decir la medida del lado va a ser 8.5 centímetros y el ancho de la caja es simplemente el ancho del espejo después de saber qué medidas voy a utilizar tracé todas las partes utilizando una escuadra y un esfero y luego las recorté después pinté la parte que va adentro utilizando vinilo para poder sacar las monedas le dejé una tapa que se puede abrir y cerrar ¡Gracias! después uní todas las partes utilizando silicona caliente ¡Gracias! ¡Gracias! luego le coloque el espejo en diagonal tal como lo vemos acá lo metemos de medio lado con mucho cuidado sin cortarnos para generar la ilusión óptica y finalmente le coloque unas cintas para que no se viera tan mal ¡Gracias! vamos a ver que tal funciona ¡Funciona bien! Gracias por ver el video. 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 Si quieres ver más videos interesantes sobre experimentos, tutoriales, proyectos y más cosas, visita mi canal. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te gustó el video y darme un like. Adiós. Yo soy Rafa Ginos 2013. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.